Dale palma, dale palma, dale palma si quieres Bendice al Señor, alma mía, nuestro Dios Alaba en ser a su santo nombre Bendice, alma mía, Jesús de Nazaret Y nunca olvides ninguno de sus tabones Él perdona tus ofensas y te cura de todas tus dolencias Él rescata tu vida de la tumba de corona, de amor y de ternura El Señor es ternura y compasión Lento a la colera y lleno de amor Y no nos trata según nuestros pecados Y nos paga según nuestros insultos Bendice, Señor, alma mía, nuestro Dios Alaba en ser a su santo nombre Bendice, alma mía, Jesús de Nazaret Y nunca olvides ninguno de sus tabones Bendice, Señor, alma mía, nuestro Dios Alaba en ser a su santo nombre Bendice, alma mía, Jesús de Nazaret Y nunca olvides ninguno de sus tabones Bendice, Señor, Dios de Nazaret Bendice, alma mía, Jesús 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 de Nazaret alma mía alabó 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 vencer su santo nombre en mi alma mía, Jesús de Nazaret y nunca olvides ninguno de sus favores gracias, buenas noches, que Dios les bendiga siempre, que Dios les bendiga a todos yo venceré, yo venceré si contra mí a Dios se levanta yo venceré, yo venceré yo venceré en tu nombre y con tu poder mi Jesús, mi salvador yo venceré, yo venceré yo venceré, yo venceré 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 Yo venceré